De nuestra flecha Musical, musical Ah, ya estás ahí, es que estaba haciendo tiempo, digo, a ver si... Hoy si sale Bumburi salgo yo a hacer la flecha que ya los he invitado Es que yo hago de Bumburi, era el mismo yo Ah, ¿no es tú? Claro, por eso vengo pa' aquí Pues ten cuidado con el personaje que te posee, tío No, 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 sé diferenciar Bueno, amigos, la canción de hoy es un homenaje un poco a todos que tenéis pueblo En el mío hay un pueblo con una discoteca y siempre ponía esta canción que es Vivir así es morir de amor, de Camilo Sexto Madre mía Muy actual Hay mucha gente de la web que ha votado esta canción, muchísima, entonces... Mira, Kiko, ahí, que ha votado todo Kiko, ¿no? Ha votado Kiko nada Kiko, estoy pasando con ganas votando ¿Qué te ríes, payaso? Madre mía Pues sí Bueno, vamos a descubrir Vamos a descubrir Qué personajes van a cantar esa canción, ¿vamos? Vamos allá Esto de cuatro se me está complicando un poco La duquesta de Alba José Bono Conchita Y Alba ¡Cómo mola Alba! ¡Cómo mola Alba! Dices que esto se está complicando mucho, pues te recuerdo que eres tú el que lo haces, imbécil Ya Oye, ¿tenéis una botella de agua ahí? Por favor ¿De agua por qué? No, porque quiero un traguito Ah, pues yo os entro y tengo con mis invitaciones, que sé otra Ahora, ahora es invitar a Ralph de los Simpsons Atención ¡Lisa! ¿Has hecho unos deberes? Mira, no O sea, es que esta me sale bien ¡Lisa! 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 Es que cuando he visto voces como Conchita o Duquesa hay que tragar agua Venga, pues estás preparado, ¿no? Sí, Flo, cuando quieras O venga, una, dos, y... ¡Tri! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amar Por amor tengo la herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía!